Muy buenas mis felices, muy buenas y estamos aquí en Kirovistin otra vez Estos vídeos se irán subiendo, bueno no sé, pero bueno, se irán subiendo poco a poco Cuando me partezca jugar una partidita o dos, como siempre Y jugamos con Thunder Que Thunder es este tío Vale, hay más de un traje Este me recuerda un poco, no sé por qué me recuerda a Churnorri sin barba Literalmente, no sé por qué Vamos a ir con el original, hay dos colores, amarillos, para que me cambien eso Vamos a ver Incapaz de dejar atrás el dolor y consumido por el misterio que rodea la pérdida de su hermano Himmaton Thunder Llega a un acuerdo con la misteriosa Arya Esperando de recuperar los restos de su hermano Igli Para que reciba un entierro tradicional Y ambos pueden descarazar en paz Vamos a ver Entonces, Igli será algún personaje también de la saga Digo yo porque no me conozco la saga Llevo tiempo sin jugar Porque no he practicado Ya veis que lo he dejado tal cual con el nivel 4 Presentación Es un tanque, eh Vale A ver, cómo se ha jugado Va Ha pezado, ha pezado Vale, mitad de vida Hostia, eh Hemos pezado mal Hemos pezado muy mal Eso no me lo sabía yo, eh Creo que le ha agarrado Lo que le he hecho Me ha dolido hasta a mí ¿Qué te parece, eh? ¿Me lo has hecho tú a mí? ¡Ay, ay, ay! Ah, tío, ya, ya, ya No, deja de hacer eso Que me da grima ¡Joder, me da grimita! ¡Epa! ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! Bueno, si me mata no pasa nada Porque... ¡Oye, no, no, que! ¡Mierda! Bueno, mira Le he quitado la vida, eh ¡Venga! No le he podido seguir haciendo el ataque ¡Ja! Es que, tío, se protege todo el rato ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¡Comba Breaker! Parece que ha hecho... Es en plan así, eh ¿Qué haces por la batalla? Eran siete combates, si mal no recuerdo ¿Quién viene ahora? ¡Saber Wolf! Es una pena que no todos tienen historia, tío Es una pena bastante grande No todos tienen historia Y eso... Eso me entristece Eso me entristece, tío No, 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 lo vito Mierda Eh... Joder A ti sí que te hago esto A ti no me da grebida No, 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 eh Puto globo me hace... Me hace la misma todo el rato ¿Qué te parece? No, 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 no Tío, y este viene enseguido Este viene enseguido Mierda, me pillo La primera barra... ¡No, no! La primera barra ¡Te la quito yo! Hijo de puta Me pillo... Me pillo con el agarre Es que, tío, le queda... Iba a decir, le queda poca vida ¡Hostia, eh! Los hachas, tú Soy un Thor Bueno, soy un Thor con martillo Tengo la mini Stormbreaker Uy, no, ¿cómo era? Esto... Eh... No, la... Joder, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el martillo de Thor? En... En hacha Yo no me acuerdo ya La Tundestrike, ¿no? No, la Tundestrike es de... Del personaje Tundestrike ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo cómo se llamaba, tío No me sé... No me sé hacer combos, eh Buah, esa... Esa la ha doliado ¡Ah! Lo que sí podría tener es... Eh... Lo diré Eh... Distintas palabras, ¿no? A la hora de ganar Porque siempre dicen lo mismo, tío Bueno Piedrita Golem Este creo que también lo puedes jugar Este creo que tiene historia también Creo Es que... El Killer Instinct Este Killer Instinct Me parece que es... Un... Creo que es el mejor juego de lucha De esta hora para mí Ah, sí Visto en 3D, ¿eh? En 2D hay mejores seguramente Pero en 3D, tío Me parece... Me parece genial Esto te pasa por saltar Hostia, es verdad Que este tiene defensa Aplasta una piedra Te haría igual a hacer un perfect, ¿no? Ja, 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 ja Ha pasado Bocas Bocas Ya Ya, amigo Venga, venga, venga Nah, yo soy una especie de terminidor A mí no me hace nada Tío, es que tiene... Tiene mucho alcance Es lento, pero tiene mucho alcance Ah, coño Ya tiene defensa Claro Por eso no está haciendo nada Te pillo de bajo No te ha aparecido, ¿eh? Compadre Me vas a matar tú a mí Pero... No sale una muerte en vano ¡No! ¡No! Me ha aparecido, compadre No sé si... ¿El hacha se va recargando según estoy peleando O es mi imaginación Es mi imaginación, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Salen truenos, tú! ¡Qué guapo! No sé cómo he hecho eso de los truenos, pero... Lo pongo chulo y todo ¡Hostia, eh! Esto está guapo No es muy rápido No es muy rápido Y no tiene mucho alcance Pero... Mola, pero mola, mola Vale, Omen Omen suele dar buena pelea Omen suele dar bastante buena pelea Porque es muy rápido, Omen Y tiene muchas técnicas... Uf... Peligrosísimas Vale No Bien, bien He empezado bien, he empezado bien He empezado bien Es que con Omen es mejor no... No parar de moverse Porque... Por esa... ¡Oh, oh, oh! No sé qué he hecho No sé si es que me ha dado él O... Yo he hecho algo Te pide, majo ¡A toma, por culo! ¡No! ¡Cabrón! ¡Le he quedado! ¡Venga, hombre! ¡No le queda vida! ¡No le queda vida! ¡No le queda vida, chaval! Le quedaba esto Un empuje ¡Ah, mierda! Le tiré muy al fondo No sé qué ha pasado ahí No sé cómo he hecho tantos golpes ahí Pero... ¿Qué cojones? Batuta Es que el Batuta jode mucho, tú ¡No! Me iba a atacar Él tiene tres barras, eh Majo Te jodes un huevo Deja de... ¿Por qué suelta sangre, tío? Si está... Si está hecho de... No sé si de electricidad O de top plasma Toma por culo No me arriesgo Un agarre Y ahí me ha salido un logro No sé por qué Pero me ha salido un logro Y por cierto La barra amarilla ¿Qué significa la barra amarilla? Sí que en el sexto combate Creo que es en el sexto combate En el sexto combate si hago No sé qué es lo que tengo que hacer exactamente Pero me sale un final si lo hago Hay tres finales Fácil, difícil Y hacer algo en concreto En el sexto combate Pero no sé cómo se hace Ni qué es lo que hay que hacer Ven aquí ¿Qué te parece? Lo va por culo un rato Tío, el rayo ese Me mola Pero nunca me dejan hacerlo Es que cuidado Eso por agacharte, majo Mira el esqueleto ahí al fondo Con el cangrejo No me había fijado hasta ahora Dios, qué pesado eres Protegiéndote, ¿sabes? Y las Los espíritus de esqueleto No sé qué hacen Pero me ponen nervioso ¡Ah, cabrón! Venga, sal Porque si no sale No va a dejar de protegerse Es que, tío Qué pesado es El juego es táctico Yo no soy táctico Yo soy alguien A tomar por culo A hacer como No pasa nada Espera aquí Es que no sé qué hace el rayo ese No será que da Da más poder A mis hachas ¿No? Es que, tío Entiendo que tienes Un escudo Pero Hostia, ¿eh? Entiendo que tiene Un escudo Y con el escudo Se lo protege Pero Hostia, Pedrín, ¿eh? Hostia, Pedrín Qué pesado es Vale Esta que creo que En los juegos originales Tiene una técnica Que se quita la blusa Y te enseña las zetas Y te deja cago Que bueno Que también tiene un par Que te cagas Venga Vida negra Vida verde En este caso Me encanta Tres veces Para ver si Se recarga Pero no sé Si se está recargando El hacha, tío Venga 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 Ahí, ahí Qué buena Qué buena Te has jodido Te has jodido Nena Te has jodido No vale No vale No vale Qué rápida Esta, ¿no? Tío Con 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 Glacius Me salió peor Y creo que Cuando jugué Con Yago Y Cyber Wolf Igual Yo hubiera pisado En otro lado Eh Mirad Mirad las zetas De la pava Bamba Se ha marcado Y todo Ah Mierda Se me pilló bien No Estamos ganando Estaría guay Que no me matas Vale Estaría guay Pero me mató ¿Cómo he hecho eso? No Te gusta agarrar, eh Pues yo no voy a agarrar ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo he hecho? ¿He hecho eso que tenía que hacer? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo cojones he hecho eso? Que no he hecho un combo breaker Porque he dejado de pulsar el botón O sea No sé Pero Hostia Es la primera vez que me sale El ultra Bueno Que tendría que ser como Combo Breaker Pues no me queda mucho Para el combo breaker Entonces Para Terminator Yo Compadre Igual es cuando le queda Esa pequeña barra Te pillé No No para de salirme Ese ataque Todo el rato Eres un robot La electricidad te tiene que joder ¿No? Supongo Voy a ver si me sale otra vez Que lo dudo Es que se iba a proteger No es un agarre En teoría Porque no le estoy dando El botón de agarre Cuando hago eso Yo tú Que lanzas Rayo Láser Que sé Que tú ¿Superman o qué? La versión Zack Snyder De Superman Un viejo No le mato Hostia eh Hostia Mira el Cyborg Mira el Cyborg Que vergüenza Que vergüenza haberlo matado así Pero bueno Para las cinemáticas Yo no digo nada Porque pasa rápido Y no consigo la erla Bastante rápido eh Con Thunder Ya está Vale eh Bueno Ha quedado así Yo ya sabía que Igley no estaba muerto Más por el lore Que más o menos Me acuerdo de su momento Que lo escuché Igley no estaba muerto Pero bueno Vale perfecto ¿Se puede quitar esto? Pues ha sido rápido Ha sido rápido Así que lo voy a dejar aquí Porque Creo que el de Clashius Salió un poco más largo Eh Thunder está bastante bien Se maneja bien Se maneja rápido Pero tiene ese agarre Constantemente Que No paro de hacer Agarre Igual es porque Tengo los combos Activados automáticamente Y puede ser eso Pero bueno Sin más Me soy los Evelinas Esta ha sido Killer Instain Y el próximo No sé quién será Pero A mí me gusta este juego Este juego de peleas Me gusta bastante Tengo que decir Que a mí por ejemplo Juegos como Street Fighter No me gustan mucho Tequila Fighter Me gusta visualmente Pero tampoco me gustan mucho Porque No sé Son más complejos Pero Tekken Me gusta muchísimo Eh Blood Blue A mí me gusta muchísimo Pero no sé Kine Instain Siempre lo quise probar Tengo una espinita de combates Que nunca iba a jugar Y aquí lo tengo Y estoy jugando Y me está gustando bastante Sobre todo porque Tiene mucho contenido Y todavía no me he rozado Nada Hay tres vídeos Prácticamente subidos Así que nada Nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.